El Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación por 650 mil millones de dólares para apuntalar la liquidez mundial de este monto a Ecuador. Le corresponderá una ayuda de aproximadamente mil millones de dólares. La economía ecuatoriana tendrá un respiro para atender las necesidades fiscales gracias a la inyección de recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. La directora gerente del Fondo, Cristalina Giorgieva, informó que los gobernadores del FMI aprobaron una histórica asignación de derechos especiales de giro por 650 mil millones. A Ecuador le corresponderán mil millones. Según Alberto Acosta Burneo, son recursos que no necesita devolver. Definitivamente estos recursos del FMI son un regalo, son un aporte que no se debe devolver. Una manera contable que maneja el Fondo Monetario Internacional, que está compuesto por una cesta de distintas canastas a nivel mundial, y que el gobierno ecuatoriano podría hacer los líquidos para utilizar sus necesidades. Las necesidades están ya pactadas en el presupuesto. El dinero se entregará a los países miembros para apuntalar la liquidez mundial, como explica el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Le corresponde a cada país lo que cada país tiene como su cuota de participación. La asignación, que entrará en vigor el próximo 23 de agosto, permitirá que países emergentes, como Ecuador, inyecten recursos a la economía. Se le ayuda de manera directa al fisco para que pueda, con ello, suplir sus necesidades múltiples. Lo que quiere el gobierno ecuatoriano con urgencia es cerrar su brecha fiscal, que para este año probablemente bordee los 8 mil millones de dólares en necesidad de financiamiento. Es un monto importante que es difícil de cubrir. Por eso es que es tan importante también llegar a esa renegociación con el Fondo Monetario. Al mismo tiempo, una misión del FMI trabaja en Ecuador para la revisión anual de la situación económica y para analizar los acuerdos firmados, o que podrían ser renegociados. La misión mantiene reuniones técnicas mientras se espera en los próximos meses el envío de proyectos de ley. En Quito, Maragracia, Costa, 24 horas.